Por modificaciones a la ley, la Unidad de Protección Civil va a pasar a ser una coordinación estatal y tendrá mayores facultades. Esto en bien de la población, así lo dio a conocer Carlos México Gamero. Mira, ya no somos Unidad Estatal de Protección Civil, afortunadamente ya somos Coordinación Estatal de Protección Civil. Esta ley tenía más de 20 años que no se movía, desde 1996 no se nos subía el presupuesto. Afortunadamente este año se logró que se subiera el presupuesto, se logró que ya tengamos esta otra nueva ley que es Coordinación Estatal de Protección Civil. Ya no somos Unidad, ya somos una coordinación. Es algo que le hacía mucha falta al Estado. Ya vamos a tener una escuela, ya vamos a tener más presupuesto, ya vamos a tener elementos realmente certificados y capacitados para dar una mejor atención a toda la ciudadanía. En la ley también vamos a tener una comisión, una comisión de diputados, lo cual nos va a ayudar mucho a seguir bajando recursos para mitigación y a seguir bajando recursos para las mismas escuelas y para la misma herramienta de protección civil de todos los municipios que tanta falta nos hace aquí en el Estado. Además, ya también inició la certificación de los cuerpos de bomberos en los municipios. Claro, tenemos ya la certificación de 10 municipios, de los cuerpos de bomberos de 10 municipios ya están certificados. Ahora vamos sobre otros 10 y luego sobre los otros 9 restantes para tener a los 39 certificados. Y vamos ahorita realmente a hacer una certificación de rescate acuático, que es lo que más nos hace falta en la temporada vacacional. Y pues vamos con todo, Roberto. Aquí estamos dando pasos muy grandes. En un año se logró mucho en protección civil. Este año esperemos que se logre más y el próximo año más hasta poder realmente darle a la ciudadanía ese servicio que tanto se merece. Y además con un presupuesto también importante. Claro, ahorita estamos, ya tenemos, mira, tenemos un presupuesto importante. Lo único que nos han desglosado es que tenemos más de 4 millones de pesos para herramienta que es algo para aplaudirse. En realidad, nosotros vamos a verificar el demás presupuesto para saber en qué lo podemos utilizar. Ya cuando lo tengamos listo, lo vamos a utilizar de la mejor manera posible para bienestar del ciudadano. Que conste que este recurso se va a hacer por licitación, que conste que este recurso se va a hacer para lo que más se necesite y que nada más pasa. Que a nosotros no nos llega a manos llenas, digo, para evitar malos comentarios. Nosotros nada más lo vemos, decimos qué herramienta hay que comprar. A través de licitación llega la herramienta aquí a Protección Civil y se usa para todos los municipios y todos los ciudadanos dranguenses. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Joel Flores, les informa Roberto Silva Díaz.